¡El Gallo Robco! El Gallo Robco 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 De Madrid han venido De Madrid han venido Varios pintores Para pintar la vie Para pintar la vie De los dolores Ay, Vargas, me dio gesto Que cuando yo te llamo Como tú no tuve Ay, currín, currín Ay, currín, currín Ay, currín, currón Él es de la bala del amor Y eres de Montú Eres de Montú Ay, a la revolvuela Se extraña de mi cuerpo O se te arranque Que tú no sabes qué Ayer pasaba en tu casita un día Que me acordaba dónde tú vivías Yo me acordaba de aquello ratito Ay, que yo contigo sería Que me acordaba de aquello ratito Que yo contigo sería Como tú no sabes qué Yo te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Música 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 a la feria niño cuando llegue la feria qué dinerito yo no traigo Que yo no tengo dinero, niño, para entretenerte Me lloro por jugarte, por la mañana a mí por jugarte En casa te la compro mucho Y toma este cuchillo y cortame las venas y espera como no esto que no se desvino ¡Gracias! 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 Voy por la corredira y a mí me viene cayendo una guita que... ¡Gracias! ¡Ale! Los tormentos mudables No, 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 no... ¡Ale! ¡Vámonos! ¡Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale! ¡Vamos, Ale, ale! Y ver un campo de miez y un campo de primavera. Y con nube de calores que del cielo desciera y que de pronto se vea la música más celestial. La mente de los locos. Como la gente de los locos porque yo voy a perder la razón. Perdón la razón porque yo voy a perder la razón. Porque los locos no sufrían. Perdón la razón porque yo voy a perder la razón. Perdón la razón porque los locos no sufrían. Perdón la razón porque yo voy a perder la razón. Yo ya no puedo suspir nada. Su vida no tengo nada. ¡Ven, ten, conmigo a Roma! 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 ¡Ainá morita la mamá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!